Fue que bien temprano en la mañana esta mujer junto con su abogado se presentaron temprano en la unidad, en la UFEM, en la unidad de Fiscalía de Género que dirige Mariela Laboseta, se presentó con su abogado queriendo presentar esta denuncia, la presentó, radicó la denuncia en la UFEM, ella junto a su abogado. Había una serie de medidas restrictivas contra el, en este caso, imputado que es el senador José Alperovich, el senador tucumano, ex gobernador de la provincia de Tucumán. Había una serie de medidas restrictivas que tenían que ver con pedirle que no saliera del país, con perimetrales para él. Esta mujer denuncia, su denuncia que fue violada sexualmente durante dos años, desde el 2017 aproximadamente al 2019. Y como había una serie de medidas que le estaba pidiendo a la justicia, lo que hizo la titular de la Fiscalía de la UFEM, es la unidad fiscal, es girar la causa, girar el expediente, girar la denuncia a la Cámara del Crimen. En estos momentos la Cámara del Crimen está asignando un juez y un fiscal vía sorteo que se van a ocupar de esta denuncia. Según lo contó ella misma a las colaboradoras de esta unidad fiscal contra violencia de género y violación, relató una serie de episodios que ocurrieron tanto en la capital federal como en la provincia de Tucumán. Así que esta denuncia está en estos momentos en la Cámara del Crimen, va a haber un sorteo, van a elegir un fiscal, van a elegir un juez y ahí habrá que ver cómo sigue hacia adelante. Es importante esto que, digamos, la víctima pidió una serie de medidas restrictivas y esas solamente son, vos lo sabés, Adrián, mejor que yo, es potestad de un juez que tiene que intervenir. Es por eso que tiene que haber un juez y una fiscalía que interviene, después obviamente puede colaborar o no la unidad de violencia de género, la UFEM, pero claramente en estos momentos se está llevando el sorteo para designar un juez y un fiscal y qué va a pasar de aquí en adelante. Hay una serie de relatos, de hechos bastante minuciosos que le hizo a las colaboradoras y a los colaboradores de esta unidad fiscal, relatando qué fue lo que padeció durante todo este tiempo. Rodrigo, además de presentarse la denuncia acá, también se está presentando en Tucumán y te quería preguntar si la chica, la denunciante, ya hizo la declaración, si la va a ampliar hoy mismo, ¿qué se sabe? A ver, en principio lo que estaban esperando es que esté asignado un juez y un fiscal, porque esto que mencionaba recién, hay una serie de medidas que están pidiendo, si querés las leo porque tengo esta información que acaba de llegar, y es muy reciente, donde pide, por ejemplo, en la carta que le presentó hoy a la fiscalía, a esta unidad fiscal, la prohibición de salida del país del denunciado, los efectos de evitar una posible situación de fuga y que sea sometido en esta jurisdicción, estamos hablando de la capital federal, atento que tiene recursos económicos y poder político para entorpecer y también irse del país, tengase presentada la presente denuncia con un domicilio legal constituido, se procede a realizar las tareas investigativas pertinentes a fin de esclarecer el delito cometido contra mi persona, se ordenen medidas de protección, esto es lo que está pidiendo la víctima, la denunciante, protección y seguridad personal solicitada y se ordene, bueno, lo que decíamos recién, la prohibición y salida del país de José Alperovich, senador, ex gobernador de la provincia de Tucumán, y te decía, ¿no?, relatos, hay una carta bastante fuerte que ella envió donde habla de manoseos, donde habla de violaciones, donde habla de situaciones de abuso contra, bueno, el abuso claramente, pero contra su voluntad lo manifiesta todo el tiempo y ahora, bueno, hay que ver que termina resolviendo la justicia con un sorteo de la causa, ¿no? En esa carta que vos describís, Rodri, dice, en un pasaje dice, no quería que me besara, lo hacía igual, no quería que me manoseara, lo hacía igual, no quería que me penetrara, lo hacía igual, y así en diferentes pasajes va relatando cada una de las oportunidades en las que tenía este tipo de situaciones con su tío segundo, ¿no?, con el senador Alperovich. ¡Gracias!